alejandra guzmán volvió a traer uno de los grandes rumores de los años 90 su enemistad con paulina rubio y lo hizo durante un concierto quiere conocer los detalles pues acompáñenme a famarazzi yo soy héctor acosta bienvenidos tal parece que elton john estaba bastante de malas a tal punto que tiró desde su avión un carísimo bolso de la marca gucci un vídeo registró el momento en el que elton de 72 años tira su bolso de mano de un costo estimado escúchelo bien cuatro mil dólares desde el avión privado antes de subirse a un audi estacionado en la pista un miembro de su comitiva atrapó el equipaje y lo cargó en la parte trasera del vehículo antes de que el grupo se fuera en las imágenes publicadas por el daily mail también se puede ver que elton tiene ya cierta dificultad para poder bajar las escaleras del avión la ex rvd ana y atacó a ni más ni menos que a kim kardashian por abusar de las cirugías plásticas ana y dice que se debe recurrir a una cirugía estética cuando realmente se necesite o sea que haga sentir bien a las personas pero también crítico las que son llevadas al extremo ana y no perdió la oportunidad para criticar a la celebridad kim kardashian cuya figura refleja lo que es ponerse en manos de cirujanos ella dijo creo que si tiene que haber límites porque de pronto te puedes pasar y ya hay cositas que no se pueden solucionar después y se fue directo a la yugular alejandra guzmán pues que creen trajo nuevamente a colación su enemistad eterna con paulina rubio alejandra guzmán recientemente confirmó el rumor de una forma poco convencional durante un concierto cantó el tema el güera pero agregó unas palabras que no estaban en la versión original el güera paulina canto guzmán para después imitar a la pau es que tú sabes o sea dijo imitando el particular acento de la chica dorada mientras posaba de manera burlona el público aplaudió y gritó fue de esta forma que la guzmán hizo referencia al famoso triángulo amoroso que ella paulina y el cantante eric rubín protagonizaron en la década de los 90 sin embargo esta no fue la primera vez que hizo referencia a la canción pues de acuerdo a una revista alejandra confirmó que la canción fue escrita directamente para atacar a paulina rubio tal parece que esta enemistad seguirá por los siglos de los siglos vamos a ver en qué termina todo esto yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres que si quieren tener una barba con actitud utilicen los productos de ver actitud que están disponibles en las principales barberías de todo el salvador yo se los recomiendo porque ahí encuentra ceras aceite cepillos jabones todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba hasta acá con los espectáculos por hoy nos vemos hasta la próxima yo soy Héctor Acosta